Duros como rocas y pilosos como hojas Truenan los cañones al compás de nuestras bocas En esta ocasión la posición es la serpiente No te acerques mucho ni a los locos ni a las mentes En este párrafo seré el único ninja mexicano Con guaraches sucios y con sombrero de charro El micrófono es la espada que yo siempre agarro Ándale, tráeme a un samurai, mejor tráeme al más perro en sí ¿Qué te parece si escogemos un paisaje, la puta muralla china como ring? Y que el juez sea un dragón que escupa fuego cuando alguno de los dos llegue a su fin Me parece perfecto Gerardo Oh yeah, that's that new shit right there That's that new mentes agresivas type shit, man Bring more of that shit back, man Fuck the bullshit, bring that shit back Bienvenidos a los campos de liceos donde jueva el golf Y las pelotas son MCs degollados por mi voz Dos MCs combustibles hacen otra vez fusión Prepara tus oídos a esta nueva dimensión Cuando empiezo yo el combate, todo será inevitable Tu derrota será fácil, voy a darte un baile Oh yeah, that's that shit I'm talking about right there Hell yeah, that's that lyrical killer shit Hell yeah, nigga, listen that That's that shit straight to your motherfucking throat All the way Take the knife, let you bleed, nigga To let you bleed That's that shit, that's that shit, that's that shit Te voy a presentar a gente que se viste de gala DJ Mister 3 está en la casa DJ Peggy está en la casa El Pentágono, Piedra Negra City Mentes agresivas, yo, ¿qué pasa? Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal De matar el mal, de matar el mal Ha subido la marea, llegaron los peces gordos Sé que te ves el retorno De este perfecto combo Salvajes como el Congo Audaces por entorno Mentes agresivas, el nivel está en el cosmos Es tiempo de venganza, tiempo de la MC matanza Es tiempo de que rappers sean marcados por mi lanza Unos mueren por el SIDA Y otros por las drogas Y otros por mi rima que penetra por su tórax Y otra vez, este par Otra vez la mancha voraz Avanzando como el gas Destruyendo como el Atrax Código flecha rota porque aquí Todos flotan y a cualquier grupo de mierda Aquí están los que los derrotan Si cautela Ya nada importa, ya nada me frena Lo único seguro es que esta guerra será eterna Y ahora que estoy en la cima Voy a gritar drago La rabia que despierta a cualquier monstruo del lago Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal 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 Sé que me temen, jamás podrán ganarme No pueden Venga de una vez hay que empezar a masacrar estos micrófonos Con rimas que torturen pensamientos envidiosos Maldita sea la hora en que Gerardo agarro el micro Maldita sea la hora en que les vine a callar el hocico Y no descansaré hasta que sus cuerpos floten en las aguas de Xochimilco Sí, así que ojo cuando el micrófono cojo Mi coraje desbojo Y poco a poco Pinches íteres pendejos Yo los manejo a mi antojo Si no digas nada que todo esto ya va en serio Sabemos resolver problemas No más grande que este sea el misterio Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal Vienen con más fuerza que un maldito huracán Vienen a tratar de matar el mal He logrado entrar a tu sistema y atacarlo Pregúntame por qué mi objetivo es maltratarlo Super Masterplan otra vez en tu ciudad Vienen a destrozar a tu grupo, qué vulgar Nuevo MP3, de aquí hasta Budapest Mentes agresivas se afinan los dientes Asombrosas producciones de grandes gladiadores Jera y Masterplan los demás son solo clones Pobres mensos, lástima me dan Voy a tronarles esos sesos con mis explosivos besos Pregunta por mí en la cuadra, soy el de los crímenes gruesos No se lo digas a nadie, solo a ti te lo confieso Ya estás avisado, si hablas amaneces tieso Hoy por hoy soy la viva versión y más ni menos Que de Daniel el travieso Mi tigri chacar, bigri boom A los MC se está mareando Mientras Nano con su rima tan hardcore Empieza a masacrarlos, a liquidarlos Y hasta el fondo del popo KTP Termina por arrojarlos Cuando se llega a un nivel O cuando cumples tu objetivo Siempre se quiere más Siempre se quiere más Es como una enfermedad Hay una voz que te dice Dame más Dame más Dame más Por escribir lo que me gusta Hoy padezco de la insomnia Y es que cuido cada rima Como cuidan cada kilo Allá en Colombia, baby Versos que giran como ovni Y cada que agarro el micro La mirada se me endroga Como la de Anthony Hopkins Más de tu rap Del micrófono no soy el rey Sin embargo tengo esto que pega Y te deja más hinchado Que la carita del inmate En la tarima somos pocos Pero se ve espectacular Cuando cantamos y saltamos Como a la barra de fútbol Libres y locos Pequeños bonsais Tengo esta letra y este ritmo Que hacen conexión perfecta Como en los ochentas Joe Montana y Jerry Rice Yeah Gerardo está preparado Para lanzarte en lo que tiene Y dejarte claro Que este joven te mata Por más que quieras opacar mi estilo Tú me haces brillar como la plata Yeah Dame más poder Para seguir rimando así Quiero ser mejor MC Y no perder prestigio De todo lo que invertí Dame más poder Todos Dame más poder Dame más poder Para seguir rimando así Quiero ser mejor MC Y no perder prestigio De todo lo que invertí Ándale mijo Que es lo que quiere escuchar Ándale mijo Que es lo que quiere gritar Más de tu rap Sí Más de tu rap Más de tu rap Yeah Sigo anotando Soy grande como Marlon Brando Ya ven malditos changos Han chupado mi banano Y no son milagros Son versos infrahumanos El nuevo testamento Que se cuiden los paganos Y ahora sí Que suelten a los tigres temibles Que aquí está el gladiador Que permanece imbatible Siempre que compito Contra serpientes parlantes Soy como Moisés Y tú el faraón pedante Dicen que somos fobia Y yo digo que es roña Muchos desgraciados Ahora juegan a ser doñas Quieren sorprenderme Con sus ritmos de mutantes Dicen que es hip hop Pero solo son farsantes Así que eres rebelde Y nadie te comprende O eres el gran héroe Y todos quieren verte Pues ya no Pondré el ejemplo Niño malo Haré de mi escritura En tu cerebro un daño Quería ser como Master Y tu plan fracasó Una mente agresiva A tu grupo pisoteó Lo nuestro es real Y super real Como Haitovich Micrófonos de láser Como Obi Makenobi Dame más poder Para seguir rimando así Quiero ser mejor MC Y no perder prestigio De todo lo que invertí Dame más poder Todos Dame más poder Dame más poder Para seguir rimando así Quiero ser mejor MC Y no perder prestigio De todo lo que invertí Ándale mijo Que es lo que quiere escuchar Ándale mijo Que es lo que quiere gritar Más de tu rap Sí Más de tu rap Más de tu rap Yeah Yeah Fanático del rap Desde que era un pequeño niño Fui aprendiendo a gambetear Con cada lírica Como con el balón En cada entrenamiento Ronaldinho Sí Esto tiene clase Míralo de cualquier ángulo Todas nuestras canciones Las persiguen como zombies Más bien como sonámbulos Estamos quemando Todita la instrumental El estudio de grabación Está repleto de smog Como el distrito federal Esto es tremendo Comprendo que te ofrendo Cualquier día de estos Te cocino Y como un chef Te prendo Haré que memorices Cada verso de mi estrofa Verás que tragarás De nuestro rap Como arcachofas Dilo dame más Dilo dame más Levantarás tus manos Y no te arrepentirás Provoco que utilices Mi CD como amuleto Contra tus enemigos Y rufianes en el ghetto Hoy fue un día largo Y más MC se hicieron crunch Los traigo en mi hielera Al parecer Hawái y a punch Bien dicho Esto fue otra de las travesuras De las mentes agresivas El DJ Mazda El Jera y el Mazda Mentes agresivas Se prepara la misiva Renacen de las cenizas Como el ave Fénix Y aquí Ahora van por todo Mueres o destripas Aquí la situación está que arde Igual que Tamaulipas Aquí se trata de saber Soltar la rima Golpear al rival Hasta dejarlo Deforme como Yolanda Saldívar Para mí todo esto es fácil Pues a diario este es mi vicio Escucha el potente flow Acompañado de un zumbido Y es que cuando abro la boca Escapan las avispas Del panal que se ha formado Entre mis muelas del juicio Y yo sé bien Que nunca van a aprender A reconocer Se les congela el micrófono A mí me ven Mejor acostumbrense De una vez a perder No vuelen Quieren que sea su víctima Me atacan por la espalda Pero la traigo cubierta Como en su momento El bífila Mentes agresivas Baby yeah Truena, truena Garganta Truena, truena No tenemos nada Pero ya vamos por todo Cuando tengamos todo No vamos a dejar nada Sabemos lo que hacemos Por eso siempre crecemos Y más crecemos Cuando hacemos Es lo que sabemos No tenemos nada Pero ya vamos por todo Cuando tengamos todo No vamos a dejar nada Sabemos lo que hacemos Por eso siempre crecemos Y más crecemos Cuando hacemos Es lo que sabemos Dime quién va a parar A esta máquina destructiva Dicen que ni Da Vinci Había atrasado tantas líneas Prepárate a correr Esta es la muerte de la estampida Sonó el cuerno de Gondor Y tu muerte será fría Corre Maldita liebre Corre Con los brazos cruzados Te observo desde mi torre Nano sigue deletreando Y aumentan atropellados Esto es como en Chicago En era de los italianos Yo Sigo encapuchado Como un guerrillero en Chiapas EZ-L-N-N-A-C-S Viva Zapata Porque no tenemos nada Por eso haremos todo Evítanos la pena De cortar tu vida en trozos Porque no creo que quieras Hacer solo cenizas Programo el artefacto Y el sulfato te hace trizas La venganza Se apoderará de nuestras almas Te dices mi enemigo Y aún así me das tus palmas No tenemos nada Pero ya vamos por todo Cuando tengamos todo No vamos a dejar nada Sabemos lo que hacemos Por eso siempre crecemos Y más crecemos Cuando hacemos Es lo que sabemos No tenemos nada Pero ya vamos por todo Cuando tengamos todo No vamos a dejar nada Sabemos lo que hacemos Por eso siempre crecemos Y más crecemos Cuando hacemos Es lo que sabemos Cuando yo te persiga Va a ser otra cosa Vas a correr Vas a volar Pequeña mariposa Te van a confundir Con O.J. Simpson Cuando haces Y no a su esposa Con esto lejo Claro que no busco Competir Nosotros somos competencia Agarra este balcón Te quito de rimas Y ve y paseate por Venecia La pregunta es en el aire Y aún sigue la incógnita ¿Quiénes son los tipos Que llevan para caídas? Suicidas en vida Mentes agresivas Uno para todos Y todos se intimidan Mira Sigo abarrotando el escenario Con mi ira Tengo lo que buscas Y es la razón de tu intriga Si no puedes contra mí Mucho menos con que rap Y esto no es bla 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 Pero los cárteles caerán Cárteles caerán Cárteles caerán Unseguir 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 Yo humillo a los intrusos, tío Héctor dijo, mantén firme tu curso, cualquiera que este sea y que sea de tu gusto, el éxito propuso y así será lo juro. Los ojos de mi plebe aún se notan cristalinos, mi dedo apunta al cielo, hay dos estrellas con más brillo, nada es para siempre así que pronto nos veremos. El núcleo será eterno, nadie podrá romperlo, no hay nada más valioso en este mundo que familia, mi orgullo es es la mía, nunca existió la envidia, dedico esta canción a mis padres y a mis tíos. Yo no sé mamá, que siempre estarás conmigo, perfectos no hemos sido, pero siempre somos dignos, choquemos esos vasos, don Julio siempre fino, siempre piedras negras, presentes en el juego, y que algo quede claro, somos reyes de abolengo. Reyes de abolengo, fuimos, somos y seremos, crece nuestro amor y cada día florecemos. Mando un beso al cielo para aquellos que se fueron, las leyendas nunca mueren, nunca se apagarán el fuego, juntos seguiremos y lograremos el éxito, somos un ejército, si tú quieres te invito. Reyes de abolengo, fuimos, somos y seremos, crece nuestro amor y cada día florecemos. Mando un beso al cielo para aquellos que se fueron, las leyendas nunca mueren, nunca se apagarán el fuego, juntos seguiremos y lograremos el éxito, somos un ejército, si tú quieres te invito. Reyes de abolengo, fuimos, somos y seremos. Quizás esta canción tome algunos por asalto, lo único que quiero es poner la frente en alto, historias, recuerdos que nunca olvidaremos, hagamos un convenio, que crezca más el gremio. Las lágrimas cayeron y seguimos extrañándolos, pero estamos en la cancha y hay que seguir jugando, aunque aún sigo soñando con un diálogo inesperado. Y oír el carraspeo tan famoso en este legado, esto es dedicado para todos en general, y espero sirva de algo, y conservemos la unidad. Siempre piedras negras, siempre presentes en el juego, pero que algo quede claro, somos reyes de abolengo. Reyes de abolengo, fuimos, somos y seremos, crece nuestro amor y cada día florecemos. Mando un beso al cielo para aquellos que se fueron, las leyendas nunca mueren, nunca se apagarán el fuego, Juntos seguiremos y lograremos el éxito, somos un ejército, si tú quieres te invito. Reyes de abolengo, fuimos, somos y seremos, crece nuestro amor y cada día florecemos. Mando un beso al cielo para aquellos que se fueron, las leyendas nunca mueren, nunca se apagarán el fuego, Juntos seguiremos y lograremos el éxito, somos un ejército, si tú quieres te invito. Reyes de abolengo, fuimos, somos y seremos. Reyes de abolengo, fuimos, 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 fuimos. Y yo, estas líneas están dedicadas a la memoria de mi madre y Susana, donde quiera que te encuentres ma, escucha. Eres la número uno y sé que esta canción no será en vano, porque tarde o temprano volveré a besar tus manos. Habla mi corazón, sé que me estás escuchando, sé que no lo hice, pero gracias por tu mando, guiaste nuestros pasos y por ti hemos progresado. Caímos y lloramos y tus brazos nos alzaron. En días de enfermedad, solo tú eras nuestra cura, con un toque divino protegiste a tus criaturas. Siempre fuerte y llena de sabiduría, tú eres la razón de esta grandiosa familia. Nunca te rendiste, luchaste contra todo, nunca permitiste que el orgullo caiga al lodo. Eres lo mejor que ha pasado en nuestro mundo, por eso es que le escribo a la mamá número uno. Lo siento y así es, nunca me acostumbraré, solo tengo un deseo y es el verte otra vez. Esa carta urgente, misteriosa desde el cielo, urgía tu presencia con los ángeles, no entiendo. Señor Padre, ¿por qué tenía que ser así? Cortaste la flor más bella de tu jardín. Madre mía, siempre te agradeceremos, cada uno de nosotros siempre te recordaremos. Como la mejor, una líder incansable, todos tus consejos siempre serán admirables. Te amamos, eso sabes de sobra, gracias, te repito, por tus amorosas obras. Tal vez que una canción nunca se funde sin rimas, con gramos de cogerentes. Todo este es ocasionado porque yo sí sé decirlo, porque yo sí sé cantarlo, porque yo con suavidad en el timpano sé dejarlo. Platícanos, ¿qué has descubierto últimamente? Analicé mi propia hipótesis, llegué a la conclusión de que mi rap te satisface, hermano, más que un orgasmo. Ahí te van las mentes agresivas, casi volando, sobre los ritmos flotando, eres mi víctima, mi cliente. Estas cuantas líneas no son suficientes para tu mega adicción, y yo lo sé, te regalo un poco más. Abre la fosa nasal, carnal, ponte a cantar esta letra que entre inyecta penetra. Puro rap, puro rap, lo que buscas, lo que ansías, fácilmente lo que te canta, mentes agresivas. Esta vez, traigo yo, movimientos mágicos, trucos de este hip hop y ya verás, como yo, sin querer queriéndome apodero de este buen flow. Esta vez, traigo yo, movimientos mágicos, trucos de este hip hop y ya verás, como yo, sin querer queriéndome apodero de este buen flow. Vaya, vaya, parece que el hip hop a ti te llama, parece que mis rimas son las drogas que te dañan todo un rap adicto. Y aunque te digan raperito, acuérdate quien gana, el veredicto es favorito. Mis versos son estrictos, cuando rimo es por instinto, el verbo que es explícito, yo sé que a ti te explico. Yo sé que cuando rimo, más en sí se vuelven tímidos, yo sé que cuando rimo, tus amigos son mis críticos. Ya son siete años de romper las normas, siete años, y ha sido un placer escupir sobre carrollas. Solo hardcore, alimento de raptor, hablo deseador, de mi flow en tu interior. En esto me acompaña Don Gerardo, el flow eterno, haciendo que este rap alcance un nivel extremo. Esta vez, traigo yo, movimientos mágicos, trucos de este hip hop, y ya verás, como yo, sin querer queriéndome al podero de este buen flow. Esta vez, traigo yo, movimientos mágicos, trucos de este hip hop, y ya verás, como yo, sin querer queriéndome al podero de este buen flow. Ya se prepara, el hombre misterioso que escupió en tu cara, y no usa vara, y aún así las balas para. Si alguien me encara, termina moribundo en el Sahara, me escurre la clase y no he visto toda la cara. Mi voz avanza, y no es reloj, esto te tiene en shock, súbele, apágalo, préndelo, clásico como un chelo. Yo, 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 respira hondo, prepárate a tocar el fondo, yo te lo pongo, de nuevo ataque el cóndor de Gondor. Al verme rudo, se sentirán destudos, en este mundo crudo, seré tu miedo más profundo. Esto no es que escudo, pero te deja sin testículos, a ti y a tus discípulos, los tengo en círculos. Así es, los tengo en círculos, metes agresivas, plebe, bendito y puro. Esto es solo una canción de equipo bendito y puro, sigan ensuciándolo, van a caer, lo juro. Esto es seguro, no brillarán más en lo oscuro, van a arrepentirse, ya no hay vuelta, eso lo dudo. Así es, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes? Rodarán cabezas y usarán sus pieles. Así es, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes? Checa quién lo dijo en el doble de los seis. El chico que camina, esquivando carabinas, francotiradores se oculta tras la neblina. Me gusta cuando opinas, sobre mis letras finas, me siguen como ratas cuando toco mi ocarina. Tengo una misión, iban a rodar cabezas, tuve una visión, yo seré el que los incendia. Busco rehenes, para ser los testigos, esto es solo hip hop y no música del disco. Reencarnaré, cuando llegue mi fin reencarnaré, como Samael, como Samael. Llegaré a la tierra, en un angelical corcel, y no soy Abel, pero hay caínes que me ven. Me andan buscando, pero no saben cómo, cuando menos lo piensen voy a gritar Marco Poro. Y adivina quién, se está apuntando en cualquier grado, JP, KJ, Master Plan, desgraciado. Esto es solo una canción, de hip hop bendito y puro, sigan ensuciándolo, van a caer, lo juro. Esto es seguro, no brillarán más en lo oscuro, van a arrepentirse, ya no hay vuelta, solo dudo. Así es, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes? Robarán cabezas y usarán sus pieles. Así es, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes? Checa quien lo dijo, en el doble de los seis. No lo pienses, a mí no me convences, no reces, no eres MC, ni con Eminem en tus germenses. Esto no es fácil, ¿quién dijo eso? ¿Quiénes es imbécil? ¿Vas a competir o en tu barrio presumir? Eres solo un reo, que sigue con su perreo. ¿Piensas que eres cool, porque escuchas a Andungueo? Busco tu salvación, y no me digas brother. Busco en más pérdidas y demonios corromper. Hey, niggas got this real, real bitches being, being, being gang, 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 gang. Bitch, I got big chains in my veins. Real niggas never turn. Real, 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 real niggas never turn. Never turn, never turn. Nadie como yo que lo haga así de bien en bien. Dime quién, quién, quién. Los maestros de la rima siempre sacan sin cien cien. En mi flow que se va, que se pierde, que se sube, que se baja, se devuelve. Nadie le gana el estilo completo en Jerry, más temprano. En cualquier parte del mundo tú siempre vas a escuchar. Ahí viene Gerardo Rodríguez, el único loco que agarra la rima. Que la maltrata, te la estruja como si fuera una prostituta. Gerardo no lo quiere por su mala conducta. Quiero que toda la gente levante la mano contra la jera que hace cuando ahora se anime con todo su rica y llena el flow. Tira lo que tengas de una vez por todas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te atora? Vamos, disfruta lo que te doy. Vamos, disfruta que aquí te voy. Manos para arriba, manos para arriba. Es el espectáculo de mentes agresivas. Manos para arriba, manos para arriba. Es el espectáculo de mentes agresivas. ¿Quién quiere más de este hip hop que arde? Dale, 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 más, más, más. Dale, 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 más, más, más. En esta ocasión, crece la tensión. Esto es un bocó contra tu generación. Lo intentas, pero nunca lo lograrás. No, no, inventas. Algún petro en su singular. Yo, yo. Sube tu presión en esta operación. Hacemos fricción y hoy te hermano a punto de guión. Gerardo y Masterplan es la combinación. Es como contratar a Bruce Willis, Mel Gibson. No quieres, lento, violento, te reviento. Ey, tú, sin cuentón, no hables de mi invento. Por cierto, es cierto, yo soy el director. Te inyecto, insecto, un poco de mi gerto. Atentos, presento, es mi estilo perfecto. Contento, maestro, aquí se acaba el cuento. Sigues preocupado, sigues preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo lo que buscas, no negarás, no negarás. Tengo el plan, maestro, no fallará, no fallará. ¡Dale, dale, dale, más, más! ¡Dale, dale, dale, más, más! Ladies and gentlemen, boys and girls, me gustaría presentarles The Amazing Lyrical Magic Show, conocido en todo México como Chee-Do. Y ahora los dejo con el magician known For lyrical tongue flips Master Plan Colocándome los guantes tercera llamada Las marionetas me seducen con tristes miradas El público se desespera, quieren ver mi obra maestra Ellas muestran sus pechos, se quieren secuestrar De pronto aparece el MC magistral El ambiente se torna rojo como en Pakistán Y es que todas las pantallas ahora apuntan hacia mi Buscan al MC elegido entre 10.000 Empieza el baile y el polvo blanco llega en toneladas Miradas que solo están pensando en su tajada Oye mija, no te has cansado de bailar Ay claro que no Naco, si a mi me encanta bailar Pues con esto tu bailarás cuando te drogues en el bar Te sentirás en el mar y también vas a volar Nada importa, porque no vas y chocas tu jaguar Porque tú y tus amigas no se van a suicidar Está bien chido dejar que este fluido se trepe sobre el sonido Gran satisfacción, algo jamás antes sentido Está bien chido, ja, está bien chido Mira como flota, mira como flota Mira como flota cada rima y te entretiene Mira como flota cada rima que ve y viene Está bien chido, ja, está bien chido, ja Chido es mi programa que te tiene entretenido Partillas, éxtasis y demás chingaderas Cada quien está en su rollo, yo tan solo pido Un poco de atención a esto que está bien chido, chido Voy a quemar los micros acompañado de bajos, taronas y varios ruidos Donde ustedes se presenta que era el duende El espíritu travieso que te estira los pies Cuando tú más tranquilo duermes el que siempre canta rap En las aldeas entre nanos, feos, pelones y rebeldes Yo fui el que golpeó a Merlín para quitarle su sombrero Las pócimas y hechizos ya están con el mero mero También secuestré a una damadrina para quitarle su varita Y poder convertir en sapo a cualquier próstig que ni siquiera me excita Tengo tantas ganas de hacer travesuras tueles Por eso es que llevo una granada en mi mano izquierda Para tronarle en el hocico de arnos o hacer mierda Está bien chido dejar que este fluido se trepe sobre el sonido Gran satisfacción, algo jamás antes sentido Está bien chido, está bien chido Mira como flota, mira como flota Mira como flota cada rima y te entretiene Mira como flota cada rima que ve y viene Está bien chido, está bien chido Chido es mi programa que te tiene entretenido Aquí estamos, seguimos sorprendiéndoos lo que más amamos Si no nos vamos, seguimos esquivando tambos Somos los magos, caminos sobre clavos Los únicos que zafan las cadenas bajo el lago Cuidado, no busquen instigarlos Sus dardos amargos penetran a cualquier bastardo No es casualidad esta tremenda calidad Trucos y variedad, no crees que sea verdad Te invito a que conozcas nuestros palacios verbales Animales grandes y espinas como nopales Insuberante, dicen que ese es mi estilo Yo no me preocupo, solamente lanzo espinos Ah, yes, ladies and gentlemen Agressive minds are back And here to stay With crazy and amazing Lyrical content Déjale pongo un poco de la buena magia Magia de la que a ti te contagia Si, yo vine a divertirme Yo no vine a causar pánico Yo vine a hacer explotar entre nosotros este verbo mágico Ya no me molesten Yo lo único que quiero son dos nenas, cervezas Y pasear por todo México Arriba de un globo aerostático Esto fue Masterplan y Gerardo Rodríguez Daniel raspando el plato, aquí nos sigue Yo te reto donde quieras Te dejo sin comentario Te dejo en vergüenza y hasta en tu propio barrio Mis palabras te hechizaron, sabes que yo siempre gano De esto no te salvarás, ni barriéndote con humo Y siete hierbas diferentes, el mejor brujo africano Mira, yo en esto del rap, sin la mínima dificultad Puedo joderte Pero si buscas algo fuera de lo normal y espectacular También puede entretenerte Como en las finales del 91 cuando Jordan voló Demostró que no hay gravedad Y dejó con la boca abierta a los fanáticos de los Lakers Recuerda que siguen aumentos los niños traumados Cuando reciben mi crítica Recuerda que siguen aumentos los niños violados Cuando vienen y me reto con su prematura lírica Yo en cada batalla te capturo Soy duro, rudos, torturos, sulfuros Te juro que traigo las ganas de darte golpes Dejarte marcas y cortes hasta que ya no soportes Y te preguntan quién fue Contesta mentes agresivas Los amos de la rima Golpeadoras, fría y fría Despierta dormilón Sabes que te estoy restando Tráeme lo mejor que has escrito en tu vida De lo mejor o dormido Improvisando a mí un señor de la tercera edad Me dijo buena suerte Eres el mejor improvisando y retando a la gente Jamás había escuchado algo tan sorprendente Me hiciste recordar los agarrones entre Pedro Infante y Jorge Negrete Sé exactamente de lo que me estás que hablando Y como este loco rapero no hay ninguno Siguen con la estúpida creencia de gritar que soy el número uno Estas son líneas congeladas que atraviesan por su cien Para refrescarles la memoria Y recuerden que las mentes agresivas de cada canción que escriben No hacen éxitos y no te hacen historia Me callo la boca Hey tú, yo te quiero retar Prepara el escenario, estoy listo pa' bombardear Hey tú, ¿quién se atreverá? Retar a las mentes sabes que nadie podrá Hey tú, yo te quiero retar Hey tú, yo te quiero retar Chat, chat, boom Más esta rima, toma la explosión Esto es mentes agresivas Llevo y reviento a cualquiera Con una precisión tremenda Las flores negras aparecen en tu agenda Escúchame, boy scout Tú que te creas un pimp A mí no me sorprende tu estilo de 50 Escena, quien engayas galán Con tu pilente es raibán Si tu destino pertenece a este gordo caimán Subliminal, soy un salvaje animal Mi estilo es misterioso como un talismán Esto es grotesco Me trenen sus en platos frescos Malditos principiantes con un tenedor los pesco Voy a devorarlos como cronos a sus hijos Y ya no hay vuelta de hoja pues estaban advertidos Ahora me he colocado en el lugar más alto Convoco a los MCs a su propio holocausto Marque sus cuerpos con un kiss Demasiados puntos débiles Andaba y diles Andaba y diles Que mentes agresivas llega con el reto Como Kurt Cobain Mejor huélate los sesos Sigo en el foro Criticado por todos Por todos No dejan de apuntarme Pues saben que yo controlo Desde aquí está el polo Mi esencia es puro oro Y soy un lider nato como Han Solo Y las envidias Ahora culto me rinden Los tengo en una hoja como la lista de Strinder Siempre voy al frente y mi bandera es el hip hop Ni el reggaeton ni pop Simplemente es hip hop Tú solo pides Verás como recibes Verás como rebotas y del mundo te despides Porque sigues pensando que conmigo te comparas Lo mío es pura plata y tú no pasas de chatarra Ey tú, yo te quiero retar Prepara el escenario, estoy listo pa' bombardear Ey tú, ¿quién se atreverá? Retar a las mentes sabes que nadie podrá Ey tú, yo te quiero retar Ey tú, yo te quiero retar Chat, chat, boom Más esta rima Toma la explosión Esto es mentes agresivas Chat, chat, boom Más esta rima Toma la explosión Esto es mentes agresivas Mentes agresivas Mentes agresivas Colocándome los guantes tercera llamada Las marionetas me seducen con tristez mirada El público se desespera Quieren ver mi obra maestra Ellas muestran sus pechos Se quieren secuestrar De pronto aparece el MC magistral El ambiente se torna rojo como en Pakistán Y es que todas las pantallas ahora apuntan hacia mí Buscan al MC elegido entre 10.000 Empieza el baile Y el polvo blanco llega en toneladas Miradas Que solo están pensando en su tajada Oye mija, ¿no te has cansado de bailar? Ay claro que no, naco Si a mí me encanta bailar Pues con esto tú bailarás Cuando te drogues en el bar Te sentirás en el mar Y también vas a volar Nada importa ¿Por qué no vas y chocas tu jaguar? ¿Por qué tú y tus amigas no se van a suicidar? Está bien chido Dejar que este fluido se trepe sobre el sonido Gran satisfacción Algo jamás antes sentido Está bien chido Está bien chido Mira como flota Mira como flota Mira como flota cada rima y te entreviene Mira como flota cada rima que ve y viene Está bien chido Está bien chido Chido es mi programa que te tiene entretenido Pastillas, éxtasis y demás chingaderas Cada quien está en su rollo Yo tan solo pido Un poco de atención a esto que está bien chido Chido Voy a quemar los micros Acompañado de bajos, taronas y varios ruidos Cuando ustedes se presenta El duende El espíritu travieso que te estira los pies Cuando tú más tranquilo duermes El que siempre canta rap En las aldeas entre nanos Feos, pelones y rebeldes Yo fui El que golpeó a Merlín para quitarle su sombrero Las posimas y hechizos ya están con el mero mero También Secuestré una hada madrina para quitarle su varita Y poder convertir en sapo A cualquier próstata que ni siquiera me excita Tengo tantas ganas de hacer travesuras tueles Por eso es que llevo una granada en mi mano izquierda Para tronarle en el hocico de arnosu hacer Mierda Bien chido, dejar que este fluido se trepe sobre el sonido Gran satisfacción, algo jamás antes sentido Está bien chido, ja, está bien chido Mira como flota, mira como flota Mira como flota cada rima y te entretiene Mira como flota cada rima que ve y viene Está bien chido, ja, está bien chido, ja Chido es mi programa que te tiene entretenido Aquí estamos, seguimos sorprendiéndo es lo que más amamos Si no nos vamos, seguimos esquivando tambos Somos los magos, caminos sobre clavos Los únicos que zafan las cadenas bajo el lago Cuidado, no busquen instigarlos Sus dardos amargos penetran a cualquier bastardo Hey, no es casualidad esta tremenda calidad Trucos y variedad, no crees que sea verdad Te invito a que conozcas nuestros palacios verbales Animales grandes y espinas como nopales Insuberante, dicen que ese es mi estilo Yo no me preocupo, solamente lanzo espinos Ah, yes, ladies and gentlemen Agressive minds are back And here to stay with crazy and amazing lyrical content Déjale pongo un poco de la buena magia Magia de la que a ti te contagia, sí Yo vine a divertirme, yo no vine a causar pánico Yo vine a hacer explotar entre nosotros este verbo mágico Ya no me molesten, yo lo único que quiero son dos nenas cervezas Y pasear por todo México, arriba de un globo aerostático Esto fue Master Plan y Gerardo Rodríguez Daniel raspando el plato, aquí nos sigue Yeah You can never escape Son tan raras las reacciones de tu cara Cuando esta rima tan caliente gorgorea en tu cerebro como heroína en las cucharas Mira, cierra los ojos y coloca tu barbilla sobre el pecho Que en el nombre del hip hop aquí te traigo este mensaje Mentes agresivas y bastón, párrafos de alto voltaje Escúchame, el rap se diseñó para mi super explosivo flow Tengo la letra suficiente para demostrar quién soy, checa El plan perfecto pólvora, préndele fuego y boom Ahí te voy, ahí te voy Yo soy el típico rapero que jamás permite que ninguno me supere Más que ninguno se me suba En esto del rap voy a ser un fantasma eterno como Fidel Castro es en Cuba Críticos les degollados, no sé cuántos van Son más de cinco y de testigos tengo a Master Plan Sigan moviendo su boquita y van a terminar detrás de una ventana a media luz Bailando como prostitutas de Amsterdam A mí nadie me intimida, hagan lo que hagan, digan lo que digan Se están metiendo con el hombre de la cara seria, el hombre sabio, el que resuelve los complicados problemas Más como Morgan Freeman Déjate guiar por los expertos, los graduados de la vieja escuela Los del amplio conocimiento tenemos grandes planes Violar a la mentira, fracturar la falsedad y asesinar a charlatanes Todo lo que te tiro y todo lo que te tengo es para que te vayas por el buen camino Recuerda que esto lo predicó toda la semana El drama y la violencia, el uso con las fieras nocas Tengo la mente asesina como a la mafitariana Bernardo Rodríguez acaba el primer round, suénale a la campana Tenemos la obligación de predicar este mensaje Tenemos pop, 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 somos los elegidos Pop, 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 somos los elegidos Tenemos la obligación de predicar este mensaje Tenemos pop, 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 este mensaje Pop, 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 somos los elegidos Pop, 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 somos los elegidos Esta es la parte donde tu puta misión falla No cruzas esta raya ni vendiendo el cuerpo y alma No vayas, aquí no sirven tus medallas Soy la mantarraya que te manda más allá Y esto no es cambalaya, esto es guerrilla mexicana Apuesto por mi México y por un mejor mañana Bastón está en el aire, puesto oxígeno es escaso Transmite la esperanza como Jacobo el mentiroso Anoche conversé con Dios, me dijo no hay problema Tú sigues así cabrón, hay razón por la que temas Que no te asuste la muerte o vivir con un catéter Y las envidias de droga y con éter Sin detenerse, no confiese nadie, solo en tu voz interna Yo cuido tus espaldas, verás que nada te frena Masterplan es el arquero de la puntería perfecta Líneas rectas y aunque te escondas te detectan Cada rima que yo lanzo son halcones con mensajes Y aunque no encajes, hueles la ciencia en mi coraje Vivo orgulloso, mi madre así me lo enseñó Perfecto entrenamiento para un líder me dejó Tengo a multitudes esperando una señal Tengo a multitudes que cuida mi puta cargar Magnánimo golpeando bestias con un látigo Tú ya me conoces Masterplan alias Máximo Piedras negras como Ramón Bravo Haciendo de mis brazos tiburones amaestrados Fantástico nivel, lo haré en un santiamén Y no podrán conmigo de aquí a Jerusalén De piedras negras al DF y Baja California Vieja guardia y el pentágono aquí haciendo historia Tenemos la obligación de predicar este mensaje Tenemos el mensaje Somos los elegidos Tenemos la obligación de predicar este mensaje Tenemos el mensaje Somos los elegidos Pop, 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 somos los elegidos Así que mueres o destripas Aquí la situación está que arde como dentro de mi pipa La competencia es dura y la venganza es fría Combina con los corazones fuertes y las mentes agresivas Dime quién va a parar esta máquina destructiva Aníbal se barriba con saliva altiva y los derriba Pelea y conquista Domina con rimas las listas Mensaje claro, sí, disparo tinta Soy viejo lobo, fenómeno en tu atmósfera Versó metoro, micrófono sacudirá Se quema todo y quedo solo al final De esta película, de pie en el podio Siempre en el primer lugar Mi flow es kriptonita ¿Cuál es tu plan? Los mensajeros dejaron en cueros a cualquier superman ¿Pa' qué la juegan? ¿A dónde van? ¿Qué tanto alegan? Si yo inventé el underground El rap salvaje de mi aldea Golpea tus canciones feas Eso que balbuceas Me da más asco que la gonorrea No te das cuenta que no capeas A ti cualquier perro temea Más de una década rompiéndome la espalda Cargando frases magnas y escribo a toneladas Me encanta lo que hago Soy el mago de la triada Nano y Geras son panteras afilándose las garras Deja que lloren los que quieran llorar Tú no hagas iris Deja que opinen los escuincles Deja que tiren Que es fácil darle cuello a lo que dicen Que escriben con las patas y rapean con el esfínter Le doy respeto a quien se lo merece A los demás les doy pa' dentro Cada frase cuando se crecen Es mi mensaje Dile a tus colegas que almuelas se la pelan Le pese a quien le pese Le pese a quien le pese Sí, en el dos mil tantos Dos mil tantos De la veganza, primo Mentes agresivas Mentes agresivas Y en muelas de gallo Fuerza y letras colegas No hay cabida para los falsos La gente aclama una sola cosa Justicia para todos Justicia para todos Justicia para todos Ha empezado el linchamiento Ridiculizar a más MC se empieza el reto He sido nombrado el nuevo sheriff del condado A ver MCs traumados Quisiera ver sus grados No sé cómo pretenden que respeten sus rimados Putos retrasados No sé a qué están jugando Nano aquí ha venido Alterando los ríos Tigres y anacondas se aparean cuando rimo El micro se ha encendido Tu grupo se ha ofendido Saben que mi rima es para ustedes malparidos Sigo comandando en este juego con gran fe Retumba las ventanas de tu puta escalay Busco perfecciones como Nadia Comaneci Y no busco la fama de un gangster que un pechi Se asombran los MCs con mi caja de Pandora Tu novia a mí me adora Soy grande como Angora Orden en la corte Orden en la corte Justicia para todos Ya se ve de sur a norte Orden en la corte Orden en la corte Justicia para todos Ya se ve de sur a norte Orden 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 en la corte Orden en la corte Orden Orden Con un martillo en la cabeza Te griste este juez del pueblo El del carácter feo O a la distancia Prisionero de la ignorancia De mi jaula no te vas Ya verás que con la mierda que te escribes Cargarás a las más En el culo un poco de gas Y con mi flow lleno de lumbre Como granada explotarás No es mi culpa si esta dupla en la cara te eructa O te maltrata Hijo de puta En este canto Con un trinche te levanto Al aire yo te aviento puerco Y giro de 360 grados Da tu cuerpo A mi nadie me interrumpe Aquí solo Gerardo opina Usted no es bienvenido Usted no tiene disciplina Mejor quede ser sentado Tengo la última palabra Yo soy el juez que manda Soy el juez que te taladra Lamento yo decirte ¿Qué? ¿Qué? Aquí se cierra el caso Yeah Orden en la corte Orden en la corte Justicia para todos Ya se ve de sur a norte Orden en la corte Orden en la corte Justicia para todos Ya se ve de sur a norte Orden 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 en la corte Orden en la corte Y una vez más Y una vez más Una vez más Una vez más Son las mentes agresivas Y el Pentágono Producciones Fue Don Gerrap Fue Don Gerrap El DJ Masta El DJ Masta Y por supuesto Master Plan Y por supuesto Master Plan Y recuerden esto La revolución La revolución No se va a ver Por televisión Por televisión Por televisión Yeah Y